¡Suscríbete al canal! Buenas noches, ya me llevo aquí y escucho esta música, este ambiente espectacular. He escuchado buena música. Alberto Romera, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues el único de los tres que va sin americana. ¡Ojo, Alberto! Tú lo has dicho. Me tengo que poner las pilas porque aquí hay muchos gentleman. Tienes que poner la americana, las pilas no hace falta que traje. Bueno, sí. Está bien. Bueno, ahora que es el puente del Pilar, aquí te la has hecho tú en redacción. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, con una americana sin americana da lo mismo la que sí es esta mujer que estamos escuchando. Por Dios, sube un poquito. Sí, sí, sí. Vamos a verlo. Dani y Sergi, ¿estáis por aquí? ¿Por dónde va a salir? Ahí está. Bueno, hay alguien más. ¡Eh, hay alguien más! ¡Vamos a ver! ¡Rafael! ¡Ha nacido Rafa! ¡Ve a Córdoba! ¡Córdoba! ¡Es Rafa! ¡Rafa, eh! Bueno, es la diferencia entre Rafa y Rafael. Rafa y Rafael. Bueno, en corporación nueva con Janet de fondo. Sergi, que está muy serio. Está, se ha quedado por ahí un poco pido. Estamos escuchando porque hoy es el cumpleaños de Janet y tenemos que traerla hoy a nuestro programa. Nos encanta esta mujer y además por lo chiquitita que es, pero de verdad es la persona que tiene unos ojazos impresionantes. ¿La tenéis en cabeza ahora? No, pues fíjate, no tengo que imaginar, pero sí, cuando escuchas la primera melodía… Sí, sí, porque tú sabes que hay gente aquí en esta redacción que no valora lo suficiente este tipo de música. Este tipo de música. Estamos ahí, yo estoy en tu barco, tú lo sabes. Exacto. Vamos a remar, vamos a remar bien. Bueno, pues Janet es una de las protagonistas, pero hoy realmente de lo que vamos a hablar, aparte de con ellos, que lo vamos a tener en un par de minutos, les invito a que se queden con nosotros porque vamos a hablar de temas tan importantes como la salud mental. Hoy es el Día de la Entidad Internacional de la Salud Mental. Se ha ido incorporando en algo muy habitual por su lado bueno y por su lado malo, es decir, por el malo, porque lógicamente se padece, y sobre todo por el lado bueno, que nos vamos a quedar con ello, porque lo hemos incorporado casi a nuestro día a día y es como una visita a cualquier otro especialista, también incorporamos la visita a psicólogos y, posteriormente, en caso de necesidad, también a los psiquiatras. Pues bueno, pues hoy vamos a estar aquí hablando sobre cómo es esa salud mental de todos los sevillanos, de los andaluces y de los españoles. Lo que sí sabemos es que, desgraciadamente, las cifras no están avalando precisamente hacia el lado optimista, pero bueno, intentaremos que eso se consiga. Pero también hay otro tema importantísimo y que nos hemos visto en Sevilla, afectados, por ejemplo, pasado 5 de septiembre, con ese ciberataque en el Ayuntamiento de Sevilla. Hoy, en este 10 de octubre, hemos amanecido también con esa noticia de ese hackeo, en este caso sobre las pasarelas de pago de la compañía Aérea Aerea Europa. Eso nos hace preguntarnos si estamos suficientemente blindados contra ese ciberataque. Podemos ser víctimas cualquiera de nosotros. ¿Qué pasa en un supuesto ciberataque? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, de todos ellos, o de todo ello, vamos a estar hablando también con un especialista. Pero también nos vamos a ir para saber quién ha sido, finalmente, el coctelero o la coctelera más importante, o el más conocido de Andalucía, porque se celebraba en Sevilla ese concurso esperadísimo, donde veremos a ver quién es el que se llevaba ese premio. Estuvo allí Laura y Sergi, estuvieron allí para contarnos un poquito, pues eso, cómo se preparan esos cócteles y cuál fue esa creación elegida. Bueno, pues este es nuestro menú, algo más liviano ahora. Bueno, yo creo que no, porque tú no sueles ser liviano. No, 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 no. ¿Te cambio la música? ¿Me la vas a cambiar? Yo te cambio la música. Venga, vale, pero ¿pegas más con los cócteles o no? Sí. Sí, ¿no? Sacarme de los cócteles porque yo ya me estaba metiendo ahí en la pantalla, sacarme un poquito de ahí. Cristina Aguilera también, que llegaba al número y estaba cinco semanas consecutivas con este genio en la botella. Eso te pega un poquito más a ti. Genio en la botella para el cóctel, bien, ¿no? Hombre, enlazado todo, aquí todo va todo enlazado. ¿Te has dado cuenta que esto es hilar, 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 eh? Como la canción. Hilar, hial, hial, hiel. Esto es espectacular. A este nivel yo ya no llego. Me pongo aquí en la barra. Bueno, Alberto, venga. Como siempre traigo estas noticias frescas, noticias del día, sin citar a ninguna marca de supermercado, aunque haya dicho noticias del día. Hoy Fran se ha dado una retirada que para muchos se convertirá en meme, para otros será una pena. Y es que hoy se ha retirado, y me lo pueden poner ya los técnicos en pantalla, una figura del fútbol, como es Eden Hazard, el futbolista belga de 32 años. Tras disputar más de 700 partidos oficiales y llevar 16 años como profesional, pues ha decidido poner fin a su carrera. Una decisión que, como te comento, igual que pasaba con Bale, y Fran me puede comentar ahora, pues por desgracia es un futbolista que en los últimos años ha sido más noticia por lo extra deportivo que por lo que ocurría en el césped. Y es una auténtica pena, por lo menos para mí, esa versión que vimos en el Chelsea, que no hemos sido capaces de verla precisamente en el Real Madrid. Fíjate, un futbolista que llega a Héctor Rafa, que se pagan una cantidad de millones y gente, no 100 millones, pagó el Madrid en su momento, porque se suponía que iba a ser el sustituto de Cristiano Ronaldo. Fíjate lo que estamos hablando en el Madrid, y como decía Alberto, un jugador de esos que tiene muchas condiciones, que tiene un problema, una lesión, y que a partir de ahí yo creo que mitad de esa lesión, que no termina de curarse, que te lastra al final la carrera, y mitad también, evidentemente, que no es que sea el futbolista que mentalmente más trabajador sea y que tenga más constancia, pues eso ha llevado a que un jugador, pues digamos, con condiciones para ser una leyenda, acabe al final, como decía Alberto, saliendo por la puerta de atrás con 32 años. Claro, de hecho, está muy bien enlazado con el día de hoy, es que hoy es el Día Internacional de la Salud Mental, y es que yo creo que si en momentos álgidos de su carrera, él hubiese tenido, o hubiese estado mejor asesorado desde ese punto de vista... No sé si es algo o fortaleza mental, pero bueno, sí, en cualquier caso está ligado. Sí, pero todo está un poco relacionado, ¿no? En cualquier caso está ligado. Que futbolistas, como el propio Navas, con 37 años, o Joaquín, que se han retirado y han aguantado a un muy buen nivel hasta el final, pues en este caso da mucha lástima que termine la historia de Hazar así, pero bueno... Bueno, no es la primera vez, desde luego, ¿no? No, no, no. Como cualquiera de las áreas... Es el más llamativo, fíjate. Eso en psicología se llama también, posiblemente, que tenga algo que ver el síndrome del impostor. No lo conoce, porque realmente... No merece... Tú crees que no estás capacitado para llegar a un sitio... Está muy bien tirado eso. Temer más, temer más y es posible cuando la gente espera algo muy grande de ti. Al final estamos hablando de la presión, ahora que está el documental de Beckham en el Netflix, que se habla mucho de la presión, que yo recomiendo que la gente lo vea, porque un poco... Yo también me he acercado más a la figura de Beckham, lo que supuso, que yo creo que fue el salto ese del futbolista jugador de fútbol a la megaestrella y como empresa, ¿no? Pero lo que tú decías, esa presión cuando llega uno al Madrid, que te puede comer. Yo, con el caso de Beckham, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y era tal despliegue lo que había alrededor de Beckham, que cuando llegó Beckham, yo tuve que mirar dos veces. Claro, normal. Porque era una persona tan sumamente como nosotros, que todo lo que llegaba alrededor, a mí me sorprendió y lo vi fuera de lugar totalmente, fuera de lugar de lo que le envolvía. Ese aura también rodeaba a Diego Armando Maradona. Yo creo que esa es la primera figura que, siendo futbolista, tenía un aura de leyenda del rock. Claro, pero yo creo que lo que tú dices, Alberto, trasciende un poco la figura de lo que vas más allá del jugador del fútbol. Es decir, no solo vale con que juegas al fútbol, sino que tienes que representar otra serie de cosas. Pero en el caso de Beckham y Rafa, fíjate, yo te recomendaré, si no lo has visto, que veas el documental de Netflix, porque vas a... representa un poco, yo también viví, no tan cerca como tú de esa época, pero tenías un poco en la idea lo que era esa llegada de Beckham, pero después cuando ves la... Todo lo que mueve. Esa magnitud que había alrededor, es que es lo que tú dices. Incluso lo tenías cerca y te costaba pensar que fuera de verdad, porque el fútbol, ya sabemos todo lo que engloba. Y en este caso lo que decía Alberto, es cómo se come a un jugador como Hazard, que también tenía... Bueno, pues nada, un día te traeré, porque me regaló una camisa. ¿Sí o qué? Tengo una camisa de Beckham. Vaya victoria, ¿no? Vaya victoria. Vaya victoria. Escuchad, pues el momento de venderla ahora, que ahora con el documental está fresco. No me deshidrías que al final llegan los 100 millones de este hombre. Rápidamente, tenemos... Ah, yo quería escucharlo de lo que sacaste de... Es que fue muy bonito. Es que hoy te traigo dos pincelos, Rafa. Una de actualidad, la primera, es que hay que decirlo, entrenador nuevo del Sevilla, Fútbol Club, se ha anunciado esta tarde, torno a las 4 y media de la tarde, lo hacía oficial el Sevilla, Diego Alonso, nuevo entrenador del conjunto de Nervión, hasta final de temporada. Ya he dirigido el primer entrenamiento esta tarde a las 7. Mañana, por supuesto, hay que estar muy pendientes de los informativos deportivos de 101 Televisión, porque tendremos ahí todas las imágenes. Pero tocamos el lado de actualidad deportiva, pero también el lado que te gusta a ti más, yo lo sé, pasional. Porque nuestra compañera Paula Sánchez estuvo en el último partido que jugó el Betis en casa, Rafa, y al final, alrededor de los estados siempre hay muchas historias, ¿no? Pero me llamó la atención este, y quiero que nuestros espectadores, si están en consonancia conmigo, qué bonito es cuando alguien disfruta con su padre un momento familiar, que ya sea el fútbol, él también lo dice, o otras cosas, ¿no? Pero José Luis Padre, José Luis Hijo, disfrutan de su Betis en familia. Es su momento. ¿Cuánto tiempo lleváis siendo ustedes del Betis? Bueno, yo he sido de los años 70, estuve hasta los 90, socio, emboladizo, y lo he retomado otra vez hace 10, 12 años, que aquí mío ya empezó otra vez al gusanillo, y ya el que viene pica y ya estoy igual que un niño chico. Yo vengo de Huelva, venimos de Huelva, ¿eh? Toda la semana veo el Betis, de hecho, como bien dice, que es que pensando todos los días, se ducha con el himno puesto, ya es la fiebre del Bético. Y eso obviamente tú lo has heredado de tu padre, ¿no? Yo he heredado de mi padre, mi padre del suyo, está al final, como bien dice el lema, ¿no? Una de padre a hijo, de abuelos a nietos, en fin, yo creo que es una religión. Y el sentimiento que te, desde que llega, desde que baja, ve a la gente, la donfanda, luego en el campo, el himno, los goles, con sentimiento que al final la piel se te pone de gallina a cada momento. El Bético se nace, se hace, y después también que se disfruta en familia. Que yo aprovecho el venir al Betis para el ratito que le saco a mi padre en la semana, porque con el estrés de vida que llevamos, el venir, el camino, el charlar de nuestras cosas, Es el ratito que tenemos para compartir, después de una semana frenética, pues estar los dos juntos y vivir de nuestra pasión del Betis. También los amigos que hacemos aquí, ¿no? Ya con tantos años, los que nos sentamos todos las semanas, pues ya creamos un vínculo, ¿no? Nos preguntamos cómo está, cómo está la semana, en fin, muchas cosas, hacer para amigos. Al final todo es una familia y el Betis al final va más allá, ¿no? Pues sí, así es. Y nada, mucho Betis. No estabais, ¿eh? Al borde de la lágrima. Me llamó la atención, Rafa, porque, fíjate, ¿no? Una cosa que parece tan cotidiana, y estamos hablando de la salud mental, y yo creo que va un poco todo enlazado con eso, ¿no? Cómo es tan importante para el hijo pasar ese ratito con el padre, mientras el camino, en el Betis, hablando del Betis, pero de otras cosas también. No sé, a mí me gustó mucho. Muy bonito, la verdad que sí. También un trabajo maravilloso también de las compañeras que se van allí a pie de campo también, ¿verdad? Sí, sí, Paula Sánchez está espectacular. Ahí es donde se ven las historias también. Ah, no, por supuesto, ahí. Esas historias. Y sobre todo la parte positiva de todos los deportes, que estamos también acostumbrados a ver una parte negativa, ¿no? Y realmente esto es lo que tiene que ser, al fin y al cabo, el deporte, aparte de lo que pasa en el terreno de juego. ¿Qué te pasa? Aquí estoy, aquí estoy. No, no, es que me ha dejado tocado el report porque creo que hay muchas personas que se creen con superioridad moral frente a otras porque piensan que el fútbol simplemente son personas dándole patadito a un balón y, claro, esto también es fútbol, ¿no? Y ahí me da igual colores. Y más en Sevilla. Claro, claro, que el deporte es prácticamente, y concretamente el sigue al Betis, como una religión. Bueno, vamos con otras noticias, cambiamos de tercio. Seguramente ya estarán Sergio y Dani, estarán maquinando con Rafa a ver qué me va a soltar, qué colas tengo que soltar en la tele. Vámonos a unas islas, ¿no? Pero por una noticia medio desagradable, para los niños no tan desagradable. ¿Por qué? El gobierno canario ha suspendido las clases en todos los niveles por las altas temperaturas. Mañana miércoles y el viernes, recuerden que el jueves es festivo, no habrá clase en el territorio canario. Eso sí, las universidades todavía están a la espera de saber qué va a ocurrir. De momento los rectores tienen que reunirse, pero ha habido bastantes desmayos en las aulas y esta ha sido la noticia que salía a principio de la tarde de hoy y que ha copado todas las portadas de los medios digitales y sobre todo ahora mismo esta es la noticia que reina en Canarias. Los niños estarán contentos, creo yo. Los padres no sé si tanto, pero... Pero es curioso, pero qué temperatura. Claro, por el sitio que temperaturas tendrán, ¿no? No lo sé. Es cierto que nosotros estamos acostumbrados a los colegios, la mayoría, están preparados durante las épocas en las que nosotros sufrimos tanto las olas de calor como las olas de frío. Quizás aquí el frío no estamos tan preparados, pero es verdad que con la ola de calor, bueno, lo hemos visto, que ha tenido, de hecho, la consejería que empezara a cambiar y poner rápido aire acondicionado, reubicar, porque cuando hemos tenido olas de calor muy tempranas han sido muy problemáticos. No salían los niños al recreo, por ejemplo, por miedos a esos golpes de calor, etcétera, etcétera. Así que supongo que tienen que tener una temperatura bastante alta ahí en Canarias y la verdad que, bueno, nosotros de momento no. Y si vosotros pretendéis liberaros por cagarnos, no, ¿eh? No, no, no. Yo iba a coger la percha, como estamos cogiendo siempre la percha. Me está derivando esto a un sitio que no quiero ir. Claro. ¿Sabes dónde no hay esas temperaturas altas? Pero sí podemos ver todo desde el cielo, en los globos aerostáticos. Y es que ha dado comienzo el mayor festival de globos aerostáticos del mundo en Albuquerque, el Balloon Fiesta, que se llama... De hecho, si se meten en YouTube pueden ver cómo hacen retransmisiones en directo de este festival que celebra su edición número 51 y encontramos desde globos aerostáticos de Darth Vader a de la Bella y la Bestia a de un elefante, hay de absolutamente todo. Las imágenes son impactantes y, además, tengo que reconocer una cosa, pese a que tengo cierto vértigo. Las imágenes de los globos aerostáticos en Albuquerque, en Nuevo México, son espectaculares. De hecho, mira, ahí estáis viendo las imágenes que hay. El dibujito que lleva el globo está muy bien, Rafa, pero lo importante es que el globo vaya bien, ¿eh? Y además... No vaya a ser que después no vaya el fuego ese de arriba. A mí me recuerdan un poco las imágenes. Si se las ves desde lejos, recuerdan a los momentos de cabalgata, cuando hay una señora que va vendiendo globos, igual, pero claro, estos son señores globos. En vez de Bob Esponja, ¿no? Bueno, allí es... Incluso el hombre que va vestido de Bob Esponja, ¿eh? Anda, claro. Oye, pues me ha recordado un poco a lo de Cappadocia, que se hace una de las visitas de la Cappadocia en Cúneces, precisamente ver la Cappadocia, que es una maravilla, y verlo en globo. ¿Es de arriba? Es de Albuquerque. Sí, en Nuevo México. A mí me gustaría, ¿eh? Sí, pero... Hombre, aquí tenemos el de Isla Mágica, no sé si nos sirve. Yo que cuando voy me cuesta montarme en la caída libre, me cuesta montarme en la caída libre, imagínate. Bueno, y hablando de caída libre, vamos a una de las noticias del día, y es que el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros ha tenido una caída que, bueno, yo creo que tenemos que ir al VAR, vamos a verlo, vamos al VAR un poquito, vamos a ver. Ahí llegaba al Instituto de Medicina Legal de Cataluña para que el forense le explorara, porque, según la defensa, va a alegar al Zeimer en el caso en el que la fiscalía denuncia al Barça por presuntamente haber pagado a este excargo del Comité Técnico de Árbitros para que favoreciera al conjunto blaugrana. ¿Qué casualidad? Dicen muchos por las redes sociales, yo voy a decir, las redes casuales. Hay que hacer un zoom a ese pie derecho, hay que zoom. Ojo, mantiene muy bien la compostura de su mujer, ¿eh? No, no, está bien. Y el tema es que justo ha ocurrido, las casualidades, ¿eh? Justo cuando, delante de los medios. ¿Pero ha declarado o no? Parece ser que ha declarado. No, el argumentado es lo que decía. Ah, porque es la exploración. El argumentado que tiene ese problema de salud que, bueno, que impediría que le juzgaran como si estuviera en todas sus facultades. El tema… No lo veo yo muy claro. Pero, bueno, yo no creo que sea provocado, ¿no? Provocado no sé, pero penalti no hay, ¿eh? No sé. Es que es difícil, Rafa. Esta cosa, ya la gente es capaz de cualquier cosa. Es que tampoco te puedes ya… ¿Qué hacemos? Pues esto, ahora mismo, ha sido tendencia en X. En el antiguo Twitter hay que decirle X. Pues ha sido tendencia… Y el simbolito del bar, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo el mundo llamando al bar, con el engancho. Todo el mundo siguiendo tu tendencia de hilar las cosas, pues todo el mundo al bar. Claro. Pues… Bueno, estas son las noticias que he traído hoy. Y así se las hemos contado. Termina con un chiste y estamos ya… Es que no caía en ese chiste. Estamos ya. Lo que tiene. Bueno, oye, por cierto, que hemos estado escuchando a Taylor Swift mientras que estábamos escuchando que ella fue elegida hace algunos años la mujer del año y ahí sigue. La verdad que… O sea, que se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Sigue, sigue, sigue. Sigue siendo mujer del año continuamente. Qué suerte, tío. La verdad que es una pedazo de artista con… Sí, llena todo en los chiques. No, pero he visto el último espectro. Pero ¿no te parece, Rafa, que tiene más… Más… O sea, ¿cómo te dirías? Más… ¿Lei de gaga o qué? No, que es como más conocida fuera de España que aquí. O sea, no lo tengo yo como una referencia aquí en España, ¿no? Bueno, porque tampoco se ha prodigado mucho aquí. Eso es lo que te quiero decir. Que es como un artista más internacional que en este caso… O sea, me refiero, ¿no? El mercado estadounidense, la dinamérica no seguro, europeo… Pero no en concreto aquí en España. Tengo yo esa sensación. Porque aquí no… Quizás eso no se haya hecho ese… O no hayan apostado más por el mercado. Que aquí tenemos también grandes artistas y bueno. Pero bueno, que es una pedazo de artista brutal. Y además ella es una seguidora de la música en español. Que se le ve siempre en los Latin y en los Grammy. Se le ve siempre cantando las canciones de Rosalía, por ejemplo. Que es una seguidora férrima de Rosalía. Así que nada, desde aquí un saludo muy grande. A ella y a Rosalía. Oye, que nos vamos a ir, ¿no? Sí, bueno. ¿Bailando? Se me ha hecho cós, se me ha hecho cós. Yo, por si acaso… ¿Quieres seguir comentando noticias? Yo, por si acaso, voy a guardar el móvil porque… ¿Por qué? Ah, digo ¿por qué? Porque me da miedo lo de los ciberataques. Muy atento a eso, porque es muy interesante. Lo de los ciberataques, porque esto estamos en el 10 de octubre, hace un mes y algo. Y aún estamos, si entramos en la página del ayuntamiento, aún se sigue viendo que todavía está en el proceso y muchos, por no decir que todos los trámites, todavía no se pueden hacer. Pero si nos quedamos con esa pantalla, ¿por qué esa historia? Si nos remontamos en el tiempo, nos vamos a ese 5 de septiembre, como digo, y aparecía esto. Es la pantalla que veíamos cada vez que accedíamos a esa página web del Ayuntamiento de Sevilla. Eso sucedía el 5 de septiembre. Pero hoy nos hemos levantado con otra pantalla. Si ustedes son viajeros y, por ejemplo, tenían contratado un vuelo con la compañía AeroEuropa, si accedían o si no, han recibido directamente este mensaje. También esta compañía aérea se ha visto hackeada en ese lenguaje en el que todos conocemos, es decir, que ha sido ciberatacada. No sé si en esta era en la que nos encontramos, en este siglo, también tenemos que convivir, como parece que es así, tenemos que convivir con los ciberataques. Por eso nos preguntamos hasta ahora si estamos preparados, si esto es algo habitual, si es algo que tenemos que conocer, cómo nos podemos preparar, cómo podemos saber si estamos siendo ciberatacados. Y para eso me voy a ir a hablar con Carlos, Carlos Flores, que está a través de Skype. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Saludos. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Bueno, tú eres de Asperis Security, una empresa que se dedica precisamente a eso, a la ciberseguridad. La pregunta es muy clara, Carlos. Hemos visto lo del Ayuntamiento, hemos visto lo de Europa. Continuamente estamos viendo que son muchas empresas. ¿Os convertís en una empresa de primera necesidad ya hoy en día? Prácticamente, ¿no? Es algo que estamos viendo cada vez más. Estamos viendo un crecimiento exponencial en todos estos ciberataques. Y ya no es solo una empresa, una multinacional, sino las empresas, las pymes, también se están viendo afectadas por estos ciberataques. Y el daño que repercute para las empresas es igual tanto para una multinacional como para una pyme. Porque esto puede suponer al final la paralización del trabajo, o sea, la paralización de todo lo que es la labor de una empresa. Entonces, los daños siempre pues son altos, son daños altos. Carlos, a partir de ahora, pues... Perdón, perdón. No, perdóname. A partir de ahora lo que sí estamos viendo... Eso es, que a partir de ahora, ¿qué es lo que tienen que... o qué estáis viendo? A partir de ahora lo que estamos viendo es una tendencia alcista en todos estos equipos de ransomware, que además ya no solo hay uno, sino que hay varios equipos de ransomware que se dedican a hacer secuestro de datos a las empresas, porque al final lo que se basa en ciberataques es intentar acceder a datos de la empresa para bien modificarlos, extraerlos o borrarlos. Y estas empresas, porque son empresas, al final lo que hacen es atacar a estos negocios, cifrar sus datos y exigir un rescate por ellos. O sea, realmente, Carlos, esa imagen que teníamos al principio cuando empezamos a hablar de ciberataques, de esas personas solitarias, lobos solitarios en un garaje de su casa, emitiéndose eso ya, es de película, ¿no? Eso es de película, efectivamente, Rafa, te lo has dicho. Ahora ya es un equipo bien organizado. Claro. Ahora ya es un equipo bien organizado. Oye, ¿y cómo...? Porque eso, claro. Disculpa, ¿cómo podemos saber? Es decir, que nos está viendo ahora, bueno, a nivel particular entiendo que, salvo que tengas una fortuna grande, entiendo que no suelen ser usuarios a los que atacan, sino a grandes empresas, como hemos visto, Eureuropa, Ayuntamiento, grupos de comunicación como Prisa... ¿Pero cómo podemos saber que estamos siendo ciberatacados? Pues depende. Nos podemos encontrar varias tipologías de ciberataques, ¿vale? Pero normalmente lo que nosotros recomendamos es comprobar que tus credenciales no han sido filtradas, ¿vale? Es decir, hay páginas que ofrecen un servicio gratuito para tú introducir tu correo electrónico y revisar si tus credenciales se han filtrado en algún hackeo de alguna empresa grande y luego, pues, revisar un poco el comportamiento de las aplicaciones que cargas en tu ordenador. O sea, recomendamos siempre tener un antivirus o para las empresas un sistema de EDR, desde los monitoreos, que te permita, pues, conocer un poco el comportamiento de lo que se está ejecutando en tu ordenador. Y a partir de ahí, pues, ya te puedes hacer una idea si tu ordenador está teniendo un comportamiento ilícito o un comportamiento no habitual de lo que deberías estar haciendo. Es muy habitual, como estamos diciendo, pero realmente estamos viendo un incremento, se ha visto un incremento a raíz de la pandemia, por ejemplo, que nos hemos acostumbrado a casi hacer nuestra vida al 100% online. Sí, además, en este caso, por ejemplo, en el de Air France, lo que han comentado es que se trataba de un problema justo con el tema de la pasarela de pago. Entonces, ahora los atacantes, pues, el objetivo es, al final, económico. Entonces, si pueden conseguir datos de pago de usuarios que puedan realizar uso de ellos posteriormente, pues, esto para ellos supone un beneficio económico. Entonces, de ahí que se vaya a atacar este tipo de datos, que son datos, pues, que al final les puede resultar en un beneficio económico a estos atacantes. Y, claro, en la pandemia, pues, todo esto se va a implementar. Carlos, en vuestra empresa entiendo que habéis visto cómo se incrementaba, porque esto ya no es una cuestión de decir algo que es una opción, sino ya casi es una obligación tener esta manera. Os tenéis que ir adaptando, ¿no? Entiendo que esto va variando y cada día o cada minuto cambian. Esto cada minuto cambia y cada minuto una empresa no nos está siendo atacada, ¿no? Nosotros tenemos un servicio que monitoreamos todo lo que son los datos de la dark web y los datos de foros de ventas de bases de datos y estamos continuamente al día de cuáles son las empresas que están atacando. La semana pasada detectamos que la agencia catalana de noticias fue atacada y nosotros conseguimos reportar el ataque, pero también lo gestionamos desde aquí, desde Cataluña. Luego también estos ciberataques, como comentaba, no solo van a por empresas grandes, sino que empresas con hasta 100 empleados se están viendo afectadas por estos ciberataques e igualmente publican sus datos. O sea, aquí no se libra nadie. No sé si tenemos alguna esperanza entonces de deslibrarnos, ¿no? Porque vamos, complicado, Carlos. Nosotros tenemos algunas recomendaciones, o sea, algunas prácticas que recomendamos para los usuarios normales, o sea, que no tengan un tema de empresa. Nosotros lo que recomendamos es utilizar gestores de contraseña o contraseña fuerte, ¿vale? Un gestor de contraseña te permite tener una credencial que sea lo suficientemente fuerte para que un atacante no la pueda craquear, que es lo que normalmente realizan. Luego, lo que recomendamos es utilizar un antivirus o un sistema de monitoreo de las empresas, como te comentaba, y utilizar el doble factor de autentificación, porque así, aunque tu credencial sea filtrada, siempre vas a tener que recibir o un mensaje en tu dispositivo móvil o un SMS. Entonces, a partir de ahí, vas a necesitar ese doble factor para poder acceder a tus cuentas. Eso te da una capa más de protección y te garantiza que no estés tan expuesto. Bueno, pues tomamos buena nota. Desde luego, una sabia recomendación desde Asperio Security, en este caso de Carlos. Carlos, mil gracias por atendernos y, bueno, que cuando hablemos que sea para cosas buenas, aunque esto es bueno para vosotros también. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rafa. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues realmente quienes están vigilando son nuestros vigías, y eso sé que son ángeles de la guarda, porque tenemos tan expuesta nuestra vida en todas las redes sociales, en los ordenadores, que realmente no sabemos ni tenemos la magnitud de lo que significa vender nuestra vida como la vendemos a través de los teclados. Bueno, pues con él llegamos a las nueve y media, a la vuelta, vamos a hablar de salud mental, vamos a estar con ese concurso de cocteleros, en fin, tenemos muchas cosas. Esto es en Soy Sevilla, en 101 Televisión. Los días, los datos sobre la salud mental, desde luego reflejan perfectamente cuál sería nuestra fotografía sobre este asunto. Vamos a detenernos en este día, en este 10 de octubre, en el que se celebra o se conmemora ese Día Internacional de la Salud Mental. Estamos los sevillanos, las sevillanas, los andaluces, los españoles, el mundo en general, está preparado para lo que algunos llaman como una nueva pandemia, la salud mental nos preocupa, no nos preocupa, vamos al médico. Hay unas listas de espera increíbles también relacionadas con eso. La pandemia nos ha cambiado. En fin, de todo eso vamos a intentar hablar durante los próximos minutos aquí. Para eso nosotros hemos invitado a una persona que conoce muy bien de primera mano, a Francisco Hidalgo. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, tú eres director de Avanza Psicólogos, por lo tanto vamos a intentar centrar un poquito el tema que es amplio, la salud mental, pero si me permites, nos vamos a ir porque relacionado con esa salud mental, esta misma mañana en el ayuntamiento se presentaba o se daba lectura a un manifiesto. Allí hemos estado nosotros, las cámaras de 101 Televisión, y Alejandro es el que ha estado precisamente en esa lectura del manifiesto. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, este martes la Asociación ASAENES ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla. ASAENES Salud Mental Sevilla es una asociación privada de familiares y personas con problemas de salud mental. Esta defiende los derechos de las personas con este problema y sus familias, reivindicándolos ante los organismos responsables de la salud mental en Andalucía. Con el lema Salud Mental es un derecho universal, la asociación sensibiliza a la sociedad sobre la importancia de este. Este lema ha sido creado con el objetivo de dar a conocer las principales vulneraciones de derechos humanos que se producen en este ámbito. El director general de la UNEI, Rafael Gia, ha apuntado en el acto que una de cada cuatro personas sufre o ha sufrido problemas de salud mental. También ha destacado la necesidad de empleabilidad de personas con problemas de este tipo. Personas usuarias o la asociación han recordado que el derecho a la salud mental es la expresión de una voluntad socialmente aceptada, pero que solo será efectivo si los poderes públicos proveen los recursos necesarios. Además de este acto, AENES ha colocado una mesa informativa con la que sensibilizar y dar a conocer la realidad de la salud mental. La asociación ha señalado la necesidad de actuar de forma coordinada para garantizar la humanización de la atención y la eficiencia de los recursos sociales y sanitarios. Para ello han asegurado que será necesario promover mecanismos de protección de los derechos humanos y el acceso universal a la protección de la salud mental. Muchas gracias Alejandro. Francisco, ¿cuál sería la fotografía de la salud mental por vuestra experiencia en Avanza, por ejemplo? Creo que sería importante diferenciar lo que es salud mental de las enfermedades mentales. La Organización Mundial de la Salud en el prólogo dice que salud mental, que salud en general no es solo ausencia de enfermedad, sino presencia de bienestar. Y ahí es donde creo que es importante señalar que pensamos en una patología mental, como puede ser una depresión, puede ser la ansiedad, pero hay momentos en los que la persona no se encuentra bien con su vida, no se encuentra satisfecha y empieza a alargarse un poco más de unos breves días, un episodio concreto en el que se encuentra mal y pasa a ser algo más grave. Ahí es cuando dar el paso de pedir ayuda es importante. ¿Estamos preparados? ¿Pedemos ayuda? Yo creo que es cierto que supongo que habrá cambiado, que vosotros tenéis el contacto diario, pero ha cambiado mucho la situación en el momento en el que perdemos de alguna manera el miedo o el respeto a tener que pedir ayuda, porque yo creo que eso sí que ha cambiado bastante. Se ha legitimado la necesidad de pedir ayuda, pero todavía sigue existiendo un patrón recurrente de ideas en el que el que pide ayuda es débil, es un débil mental. Entonces todavía escuchamos cosas en consulta del tipo alégrate, mejorate, sal, que la persona que empieza a padecer una patología entiende como ya quisiera yo, si pudiera mejorar yo solo. Entonces ahí es verdad que todavía nos falta el paso de entender que es una necesidad, no un capricho en un momento determinado. Francisco, es salvando la distancia, lógicamente si me permite la comparación, pero es como ir al dentista, que va al dentista cuando ya la caries ya nos llega aquí arriba. La salud mental también pasa algo parecido, es decir, ¿acudimos a los profesionales o acudimos a vosotros cuando ya realmente el problema está muy avanzado? Yo diferenciaría, hay jóvenes que muchas veces se enfrentan con una cierta frescura y afrontan, no tengo problema, lo digo, depende también del ámbito en el que se muevan, depende también del desarrollo personal. Hay muchas personas que ahora sí dan el paso y dicen, bueno, yo en este momento tengo un problema, un problema que quiero que me ayuden a solventar, y se enfrentan y acuden a terapia y lo afrontan. En otras ocasiones tardan mucho más, y es como tú decías, ¿no? Llegar a caries... Hasta arriba, ¿no? ¿Cuál sería más o menos el... Supongo que será variado, ¿no? Pero el perfil, ¿tenéis ahí algún perfil claro o reincidente por causas de trabajo, por rupturas matrimoniales o de pareja? ¿Hay algún perfil claro? Existe una cierta tendencia estacional. Ahora cuando llega septiembre aparecen muchos casos de pareja normalmente, que es algo que venía sucediendo antes de pandemia, era más frecuente atender a pareja, han pasado un tiempo en verano juntos, se han dado cuenta de que existe una distancia entre ellos que se ha puesto de manifiesto durante ese tiempo que han compartido juntos en vacaciones. El patrón de los jóvenes, que ahora cada vez más lo demandan, bien sea porque están influidos por las redes sociales, por lo que siguen algún influencer que tiene fuerza y que le transmite una cierta confianza, y que creo que en ese sentido las redes sociales sí aportan el hacer más natural el trabajo psicológico, la necesidad de apoyo psicológico en un momento determinado. De hecho, grandes nombres, ¿no? A lo mejor como se nos viene a la memoria, al último quizás, Alejandro Sanz, cuando publicó aquel tuit diciendo que tenía que parar, ¿no? ¿Esa sería una frase que deberíamos poner en práctica todos, lo de parar cuando está el problema avanzando de una manera que no podamos controlar? Soy humano y necesito parar en este momento. La idea es que la presión social lo que nos pide es no parar, continuar, seguir, 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 y si para, pues puede pertenecer a esa parte de la población que es débil, que no se va a enfrentar a esa demanda que la situación pueda tener en un momento dado de exigencia. O sea, que somos nosotros quienes somos casi nuestros culpables, ¿no? De decir, si se puede decir, ¿no?, lo de culpable, porque entiendo que no, pero me refiero a que somos nosotros los responsables de no parar a tiempo. Creo que lo que dice es muy complicado. Es muy interesante lo que dice porque yo siempre le digo a los pacientes cuando llaman a la puerta, digo, llamar a una puerta como esta es muy valiente porque no vamos a poder trabajar con tu jefe, no vamos a poder trabajar con tu pareja, no vamos a poder trabajar con tu amigo, vamos a trabajar con nosotros mismos. Somos nosotros los que, yendo a terapia, podemos conseguir una evolución personal que nos permita estar psicológicamente más fuertes. Y es la persona que está en consulta quien desarrolla las estrategias necesarias para enfrentarse o bien para terminar con una situación que no puede continuar dándose. Y hay que decir, hasta aquí he llegado. Y es muy difícil, algo que se viene dando durante mucho tiempo, parejas de larga duración y que son parejas las que ya la pareja no goza de salud. Pues decir, hasta aquí hemos llegado es importante. En un trabajo, en lo social, o trabajar para solucionarlo. También es más complicado que mirar, esconder la cabeza y continuar de la misma forma. Vamos a salir a la calle, si me permite ese, porque hemos cogido cámara en hombro y nuestros compañeros han ido para preguntarle a la gente. Han ido en el centro de Sevilla para saber si o cuánto es de importante la salud mental para ellos y para la sociedad. Una de las cosas prioritarias, que habría que hacer una gran inversión. Hombre, para mí es todo. Ahora mismo estoy de PM. Pues es muy importante. Si andas jodido de salud mental, te vuelves loco. Pues la verdad que muchísimo. Porque al fin y al cabo, quieras o no, es algo que manda sobre todo en una persona. Desde el tema del COVID, yo incluso a mis mismas clientas en el día a día, la gente estamos trastornadas. Te lo digo de verdad. Se ha notado muchísimo. Uy, diferencia, pues mucha alteración. Estamos muy alteradas la gente. No estamos relajados. De verdad. Todavía falta mucho tiempo para que se borre el estigma y que lo tratemos con normalidad. La pandemia nos cambió a la vida a todos. El tema psicológico supongo que multiplicado por, ¿no? Quizá nos puso delante del problema realmente al cual no queríamos mirar durante mucho tiempo. Mirábamos a otra parte, no pasa nada, sigue lo que hablábamos anteriormente. Entonces, en ese momento de la pandemia nos ponen al límite y es cuando tomamos conciencia de que hay que atender un área que no estábamos atendiendo. También hemos descubierto que quizás había o hay un colectivo, el de los jóvenes, que es muy vulnerable, que es muy susceptible. Realmente las redes sociales, todo ese tipo de acciones o de manejo, tendemos a tener que leer desgraciadamente esas causas o una de las causas principales de la muerte, por ejemplo, en los adolescentes, o en jóvenes entre 14 y 29 años. ¿Por qué llegamos a ese extremo, Francisco? Los jóvenes soportan mucha presión y a veces creo que hay que comprenderlos. Yo pongo siempre una metáfora que es la del teléfono móvil cuando se actualiza. Nosotros no podemos hacer una llamada, no podemos mandar un WhatsApp, no podemos mirar un correo electrónico. En el cerebro de los adolescentes, hasta los 25 años, pasa algo similar, se está actualizando. Se están creando nuevas conexiones con el área prefrontal del cerebro y eso hace que sean impulsivos, que a veces tomen decisiones un tanto difíciles, un tanto inverosímiles para un adulto. Pero claro, es que son los adolescentes, no se nos puede olvidar. ¿Crees que conseguiremos tener todos una salud mental estable, cuanto menos? ¿Caminamos eso? ¿Es utopía? Yo creo que la salud, es pensar que no vamos a utilizar nunca más los servicios de un dentista, los servicios de un fisioterapeuta, creo que es algo que estará siempre presente y tendremos que trabajar en ello. Pero creo que la normalización y tomarlo como algo necesario y como algo saludable va a ser que cada vez tengamos una salud mental más equilibrada y con más capacidad. O sea, que realmente esa es no solamente recomendable, sino además que yo creo que es necesario. Como tú decías, son unos profesionales que no hay que acudir cuando se llega en el momento, en el problema que no es porque no tenga solución, solución tendrá seguro. Esa es vuestra labor, pero si a lo mejor se coge un pelín antes las consecuencias son menores. Si llegamos cuando la sintomatología no se ha establecido, no llevas X días sin salir de casa, llevas unos días que te cuesta trabajo, pero te has dado cuenta que sobrepasa un mal ciclo, pero te puedes reponer ahí. Puedes decir, yo esto con ayuda lo puedo superar. Cuanto antes veamos la sintomatología y dejemos de considerarnos débiles, es el momento de ir al psicólogo, como he ido al gimnasio, me he lastimado un poco, y es el momento de ir al fisio. En todos esos años que llevas ejerciendo, ¿ha cambiado mucho? No la psicología, sino ha cambiado mucho el tipo de paciente. Es decir, tú has visto, entiendo, ¿no? Que lo que pasaba hace algunos años no tiene que ver, o sigue, o no sé, no tengo conocimiento sobre ello. Bueno, creo que la vida en general ha cambiado bastante. Las redes sociales, la tecnología, etcétera, creo que nos influye muchísimo, pero al final seguimos teniendo conductas humanas en cuanto a problemas del día a día, del exceso de trabajo, del estrés, de la necesidad de querer cumplir con las expectativas que tienen sobre nosotros. Eso no ha cambiado. Al fin y al cabo puede ser de una forma diferente, pero en su base sigue siendo lo mismo. En la comunicación, en definitiva, ¿no? Que sí que ha cambiado la comunicación y eso ha hecho también cambiar la forma de entendernos. Francisco, mil gracias por aclararnos. Yo creo que nos hemos quedado con unos conceptos clarísimos y sobre todo me gusta, ¿no? La tranquilidad y el sosego con lo que tratas algo tan importante como la salud mental y que yo creo que es lo que al fin y al cabo hemos transmitido a la gente que nos está viendo en su casa, ¿no? Principalmente pienso en los padres que muchas veces acuden, entiendo también, ¿no? Los padres preocupados por los hijos ya que los hijos no dan el paso, no entiendo que también es un perfil que tienes que tratar. Que mil gracias, de verdad, es un placer conocerte. A vosotros. Bueno, pues ahora te voy a invitar, vamos a cambiar radicalmente de asunto porque hace nada, un par de días, se celebraba aquí en Sevilla una de las finales más esperadas, que era, no sé si te gustan los cócteles o no, Francisco. Nosotros hemos probado los de sin alcohol, que para eso es la hora que es, pero si te gusta, antes de luego se ha hecho y hemos, o se ha elegido ya, el mejor coctelero o Batman que se llama de toda Andalucía y como digo, se hizo aquí en Sevilla. Y como no, nuestra Laura y nuestro Sergio se cogieron y se fueron para allá para conocer cómo se elige al mejor coctelero de Andalucía. Rafa, te preguntarás qué es esto, no, no es el nuevo micro que lo he cambiado, es el premio al mejor coctelero de Andalucía y es que hoy busca a su dueño y nos hemos venido al primer concurso que se va a hacer aquí en Sevilla del mejor coctelero de Andalucía, aquí en el Montana. ¿Por qué no entramos y lo conocemos? El primer concurso de coctelería Montana ya lo tiene todo preparado para conocer al mejor coctelero de Andalucía. Bueno, estamos con Javier Barbecho, director del Montana. ¿Qué se siente al poder acoger este concurso en tu propio local? Estamos muy orgullosos de que se pueda organizar la final aquí en Sevilla y sobre todo en Montana. Para nosotros es un orgullo poder tener este nivel de coctelería que esperamos que siga subiendo poco a poco en Sevilla. ¿Cómo nace esta iniciativa de crear, porque es el primer concurso para conocer al mejor coctelero? Sí, es el primer concurso, eso es. Nace de la idea de los dueños Paco y Alfonso, que son amantes de la coctelería y lo que buscan un poco es apoyar el nivel en Sevilla y en Andalucía en general para que siga creciendo, sigamos innovando, buscando un poco más de ingredientes diferentes y que siga esto evolucionando al nivel que va. Porque por desgracia está muchos años la coctelería un poco más parada y gracias a Dios se ve como que está habiendo ya más tendencia aquí. Eso es lo que te iba a decir, o sea, el trabajo de coctelero como que siempre se ha dejado y como que nunca ha tenido esa repercusión y ahora le estáis dando como esa visibilidad a lo mejor con este concurso de esa gente que le apasiona el mundo del cóctel y decir, oye, a lo mejor es, es muy bueno. Claro, a ver, tristemente la coctelería no ha tenido en el sur tanto su sitio, gracias a Dios ya por fin está creciendo. Cada vez hay más locales en Sevilla que tienen muy buen nivel y nosotros queremos ser uno de ellos, los que apuesten porque esto siga creciendo para que el día de mañana, ojalá, esto sea el principio de algo muy grande. Habéis apostado por Sevilla para el primer concurso. ¿Te puedo preguntar por qué? Hombre, porque es la casa, ¿no? Nosotros somos de aquí, hemos sufrido mucho lo que es la coctelería, ya que no se ha defendido tanto ni ha habido tantos conocimientos en los últimos años, pero es verdad que se nota que ahora mismo está siendo un poco más tendencia. Que está creciendo, que hay cada vez más clientela que busca la coctelería, que entiende, mucha gente que busca sitios especializados, busca algo fuera de lo normal, porque a día de hoy un sitio de copas puede ser más fácil encontrarlo, arriba o abajo, pero la coctelería y cada vez a este nivel es muy difícil. También te quiero preguntar por cómo ves el público de Sevilla en cuanto a los cócteles. Veis como mucha demanda, mucha gente. La demanda ha subido, a nosotros mismos lo hemos notado en las ventas, porque también tenemos una clientela que antiguamente se sentaba en la terraza y pedía más una copa y ahora pregunta por cócteles y se sienta delante de la barra. Entonces también es muy curiosa porque quiere saber qué hacemos, cómo, qué tipo de ingredientes usamos, entonces busca ya un poco más el profesionalismo de esto y ojalá siga creciendo. Yo creo que como que las redes sociales también nos han ayudado un poco, porque a mí me gustan mucho los cócteles y es como ver siempre ese cóctel llamativo, colorido, de que lo subáis a las redes, a fotos y decir, me crea, yo lo quiero probar. Claro. A ver, nosotros aquí apostamos un poco por la costelería, nuestra carta se divide en la costelería clásica, tenemos nuestros cócteles de autor que van basados en la historia de lo que ha sido el edificio y después tenemos algunas versiones de cócteles clásicos que nosotros consideramos que podríamos mejorar. Añadiendo, cambiando un ingrediente por otro. También influye mucho el vaso, hemos cambiado muchos vasos, el hielo lo hacemos nosotros, lo cortamos al día, cuidamos mucho los detalles, a día de hoy cuidamos mucho los detalles y eso lo nota, ya cada vez hay una clientela que busca eso, ya la gente no busca solo el tomarse una copa y volver a casa, sino que busca un cóctel un poco más elaborado y que busque una experiencia diferente, que no vayas solo a beber, que vayas a degustar una experiencia diferente. Caciones, otros sabores, a Evo, muchísimas gracias. Dentro de unos minutillos te queremos volver a ver, Rafa, porque también le queremos ver preparando un cóctel ya en tu sitio, ¿no? Vamos a poder tener ese placer de verte preparando ese cóctel. Hoy el día va de cócteles y esperemos que os gusten. Rafa, pues en unos momentillos vamos a poder tenerlo preparando el cóctel y a ver con qué nos sorprende. Rafa, no sé si os acordaréis, pero estamos ahora mismo con uno de los protagonistas del primer reportaje del Soy Sevilla, con uno de los jurados de este concurso y uno de los mejores mixing master que existe en Coló. Qué alegría volver a estar contigo, volver a verte. Hola, Laura, me ha encantado de estar de nuevo contigo. La verdad que la última vez nos quedamos con un poquito de ganas de algo más, por lo que pasó, pero bueno, aquí estamos, el día ha llegado y hoy estamos listos para pasarlo muy bien aquí en Sevilla con toda la gente. Hoy ya sí que sí el concurso y ya sí que sí jurado. ¿Cómo te esperas el concurso de hoy? Pues la verdad, por lo que ya estuve revisando, creo que hay un nivel bastante alto. Son todas grandes promesas de la coctelería nacional, lo que me hace muy feliz. Al final nosotros ya estamos entrando en una edad más avanzada y está bueno ver cómo vienen las nuevas generaciones de bartenders, muy formados, muy profesionales todos. Pues me sirve mucho este tipo de eventos para calibrar el tipo de profesionales que vienen detrás nuestro. Para ver más o menos ahí en qué nivel está la coctelería, en la época dorada. ¿Cuántos participantes os esperáis en el concurso de hoy? Pues hoy tenemos ocho finalistas, como te dije antes, de mucho nivel, por lo que estuve viendo ya sus recetas y lo que nos han enviado y el perfil de cada uno, así que esperamos una final bastante apretada. Ojalá no lo pongan muy difícil. Tenéis ganas ya de ver. ¿En qué os basáis a la hora de evaluar ese cóctel, qué sabor, la manera de hacerlo? Bueno, al final buscamos un poco una media de todo, ¿no? Es importante a la hora del sabor, por ejemplo, que haya un balance, que haya un equilibrio, que no despunte ni lo dulce de lo ácido, ni lo ácido de lo amargo, sino que haya una armonía en los sabores, eso es lo principal. Después, obviamente, en cómo percibimos el cóctel, ¿no? En el nivel creativo. Y también lo que nosotros hablamos, el storytelling, ¿no? La historia que cada participante desarrolla detrás de ese cóctel. Al final se trata un poco de justificar todo lo que al final, el trabajo que hay detrás y lo que nos presentan. Entonces, pues, a partir de ahí sacamos una media de todo. Lo que te digo, al final en cómo percibimos el cóctel con la vista, con los aromas, los sabores, y también un poco la creatividad a la hora de defender cada uno su cóctel. El cóctel que me hiciste, todavía no he vuelto a probar un cóctel igual, y yo te voy a pedir con la compañía de Javier, que me ha prometido antes, ¿qué tal, Javier? Otra vez fuera aquí. Me ha prometido antes de que ibas a hacer un cóctel. Así que yo tengo que probar ya un cóctel de los dos. Que ese ya tiene que ser un cóctel, magnífico. ¿Qué tal si me preparáis ahora mismo un directo, un cóctel, y me vais contando qué vais haciendo? Mientras, un cóctel sin alcohol, hay que remarcar, ¿eh? Cóctel sin alcohol, me lo tenéis que prometer. Cóctel sin alcohol, porque al final también es lo que viene, está bastante en auge, y bueno, al final lo que tendremos es generar el consumo responsable también, y propuestas saludables. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hacer una versión de un cóctel clásico, como te decía antes, pero con mi amigo Javi, pero sin alcohol. Prometido. Genial, así me gusta. Venga, pues voy a poner por aquí juntitos, y mientras que os voy viendo, haciendo estas maravillas, pues quiero que me contáis qué vais haciendo poco a poco, qué vais juntando, qué vais mezclando, yo os dejo vuestro espacio. Muy bien. Vamos a hacer una versión de un cóctel clásico de la coctelería italiana, que se llama americano, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer nosotros es nuestra versión de un americano, ya que es sin alcohol. Me lo acabo de inventar, pero creo que me ha quedado bastante... Acabo de pensar. Y lo que vamos a hacer va a llevar una... O sea, la receta clásica con alcohol lleva ginebra, vermú y soda, y en este caso lo que vamos a hacer, utilizamos una ginebra sin alcohol, vamos a usar un vermú sin alcohol también, a base de... este... ¿verdad? Bueno, del limón italiano, y nuestra Schweppes de flor de hibiscus. Entonces creo que nos va a quedar algo bastante presentable, rico, atractivo para todos, y sin alcohol. No, dulce no, al contrario, es un cóctel más amargo, más de corte aperitivo. Vale, vale, bien. Javi, mira. ¿Tenéis la medida ya comida? Sí, 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 lo vamos a cortito. ¿Tú quieres continuar? Bueno, la medida de cogida lo que usamos es un shigger, es nuestro medidor, evidentemente para los que no saben esto es un shigger, es un medidor, lo que hacemos con esto es medir las cantidades para estandarizarlas. Javi usó una ginebra, bueno, una ginebra sin alcohol, eso es lo que voy a agregar, es un vermú sin alcohol, de bergamota, acá antes no me salía la palabra. Ya no salía. Vale. Y ya va cogiendo ese colorcito. Ya va cogiendo colorcito, va cogiendo un toque amargo también, refrescante. Y le añadís el toque. Y el toque premium. Y el toque de tónica de hibiscus. ¿Qué es hibiscus? Hibiscus es una flor, hibiscus es una flor que también conocida como rosa de Jamaica, por ejemplo, que se usa mucho en coctelería también, rosa de Jamaica, hibiscus, tiene algún otro nombre más que no me viene a la cabeza. Y usamos la tónica de la línea Selection de Schweppes, que tiene una, bueno, por la línea Selection, la gama premium de Schweppes, que tiene unas ginebras, unas tónicas excelentes, los sabores están muy bien logrados, los aromas son muy naturales, la burbuja es muy persistente, que al final es lo que buscamos en una tónica premium, como en el caso de Schweppes, como mundialmente conocida. Así que, pues mira, muy fácil, vamos a lo que hacemos, vamos a incorporar un poquito. ¿Y ahí para mezclarlo? Para mezclarlo un poquito, no demasiado, porque tampoco queremos que nos quede sin gas la tónica, solamente para incorporarlo. ¿Qué te gusta hacer eso? ¿Qué te gusta? Y... una decuenta. Vamos a hacerlo un poquito más guapete. Más bonito ya de decorativo, ¿no? Está bonito, igual también es verdad que la tendencia en la coctelería ahora es tienda al minimalismo, no lo exagerado, ¿no? Total. Si te acuerdas bien, hace algunos 10 años hacíamos un gin tonic, ¿no? Todos nos acordamos de la ensalada de frutas, flores, especias, y semillas, o sea, había... Entonces, bueno, pues gracias a Dios, eso ya son ciclos, ya lo hemos pasado y ahora volvemos a los minimalistas, donde premian el sabor, los aromas y la calidad de la materia prima, sobre todo. Vale, es genial. ¿Lo puedo probar? Por favor, se está calentando. Se está calentando. Chau, más tarde. Lo pruebo, coctelería sin alcohol, que es lo que viene en auge. Añade un toquecito de naranja. Ay. Para mejorarlo. Es que yo soy muy impaciente, yo soy muy impaciente. Una naranjita. Bueno, probad, ¿eh? A ver, sí, a ver si se notará la naranjita. ¿Qué te parece? ¿A que no está mal? Si no te decía que no llevaba alcohol, no te dabas cuenta. No me daba cuenta, ¿eh? ¿Viste? Estamos conseguidos, la verdad que estamos conseguidos. Colo, Javi, de verdad que muchísimas gracias por hacerme esto, porque es que, pero también me está castigando un poco, porque yo luego me pongo a beber en otros cócteles y igual no me sabe. Bueno, pues si bebes esto, si bebes esto, no pasa nada. Puedes ver todo lo que quieras. Pues muchísimas gracias. Os voy a dejar ya con el concurso que tenéis que estar ya atentos para ver cuál es el mejor costelero de Andalucía. Impaciente por saberlo. Chicos, pues muchísimas gracias, Rafa. Nosotros nos quedamos aquí a ver este concurso y a ver quién es el mejor costelero y quién se lleva este premio. Bueno, pues muchas gracias, Laura, Sergio, por ese reportaje. Nosotros nos vamos, mañana volveremos, mañana vamos a tener, entre otras, otros invitados, va a estar aquel hermano mayor del Balme, que ya saben que el domingo vamos a estar retransmitiendo en directo esa salida, esa romería, la tercera romería más importante de este país y estaremos aquí en directo hasta la llegada al cortijo de cuartos. Pero también vamos a tener a tu otra bonita, al grupo que va a presentarnos aquí su música. Entonces, todo eso, en Soy Sevilla, aquí les espero. Adiós. Gracias. 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 Gracias.